Claro, merecía celebración Perreala, perreala Perreala, perreala Solo un ratito Ahí va, ahí va Una rona de que me puc... ¡Papálo, pues! ¡Papálo, pues! ¡No lo miré! ¡No lo! ¡Ahí va! ¡No lo! ¡No lo! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Mira la lecha! ¡Se está la mintiendo! ¡Venga, va! ¡Venga! 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 ¡No lo mirés! ¡No lo mirés! ¡No lo giras! ¡No lo miras! ¡No lo giras! ¡No lo giras! ¡No lo giras! ¡No lo giras! ¡Ahhh! Es que háganla bien grande ¡Bravo! ¡Ay, no es la mujer como haces! ¡Bravo, chico! ¡Bravo, chico! ¡Bravo, chico! ¡Bravo, chico! ¡Bravo! 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 ¡Por eso le dicen siete! ¡Diablas, diablas, diablas! ¡No, no, no! ¡Ah, ya lo sabía! ¡Vamos, papi, papi! ¡Muyela! ¡Genie, Jenny! ¡Genie! 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 ¡Un riquito, mamá! ¡Maló! 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 ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Pé! 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 ¡Pré! ¡Pé! ¡Japonés, diablo! ¡Está en el diablo! ¡El diablo! ¡Sí! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Ay, aburre, amigo! ¡Otro paso! ¡Otro! ¡El chenche! ¡El chenche! ¡Vamos, querida! ¡Vamos, querida! ¡Se ve si creen! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Vario, Mario, Mario! ¡Vámonos, querida! ¡Eh, eh! ¡Vamos! ¡Eve, jefe! ¡Gracias! ¡Bien! 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 Ahí si se mueve, vieja, pero no va a ser cualquier cosita que antes camina. Igual que la Lidia, eh. La Jenny, mire cómo baila, ¿ves? Mire, pues, mire. Ah, ahí sin nada. La cumpleañera. ¡Viene, viene! ¡Viene! Le gusta los tiki, martín, lo que sea fácil, se pone aquí sin amor romántico. Le gusta el sexo en exceso, viene el proceso, me pide un beso. Tiki, martín, lo que sea fácil, se pone aquí sin amor romántico. Le gusta el sexo en exceso, viene el proceso, me pide un beso. La hermana de la cumpleañera. La hermana de la cumpleañera. La hermana de la cumpleañera. Pásenla, pí, pásenla. Espújela, espújela. Que la toque. Dele, dele. ¿Con quién puede bailar? Vos sola con el banco, hombre. ¡Vos sola, con el banco, hombre! ¡Eso, eso, eso! ¡Esta, de vista! ¡Carlina! 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 Y bailamos toda la noche. ¡Carlina! ¡Carlina! La que no le gusta es gente, hijo. ¡La que no quería! ¡Carlina! ¡Dale! 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 ¡Venga, Dante! ¡Ven aquí la baila! ¡Sí, llame, dale! ¡Dale! ¡Quítala! ¡Quítala bien! ¡Vale! ¡Dale, Jane, dale! ¡Ey! 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 ¡Diablo, diablo, diablo! ¡Diablo, coño! ¡Diablo, coño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!